Lo que el Perú quiere escuchar Su música quiero bailar y escuchar Súbala pa' que tú veas Esa soy yo Panamericana ¿Cómo te gusta mi bola? ¡Eso es! Lo que el Perú quiere escuchar 40 años, por no decir otra cosa, malcriada Él, por supuesto Hoy día presentamos el programa Con una canción que me hizo acordar de ti Pero se equivocaron Porque la canción decía El negro no puede, pero tú sí puedes ¡No! ¡No! ¡No es que fue joven! ¡Wilmer! ¿Qué pasó? Yo puedo toda la vida, mi amor Toda la vida puedo Muy contento, muy contento de estar aquí Creo que sí Bienvenido Gracias, mi amor Por favor, mi chiquitita Es para llevarla con uno Colgadita, hermosa Amy Gutiérrez, señoras y señores ¡Hola! Qué bonito, amiga Muchas gracias por la invitación Felicidades Radio Panamericana 70 años llevando alegría Buena música, buena salsa Y acá encontrándome con mis compañeros Que nos hemos metido una chismeada Como tiene que ser Hablando de la música Y se vienen novedades también Por ahí me he contado Así es El señor Qué gusto tenerte de ver hace tiempo El tío de Michael Se adora Para mi caucha, hermano Con usted ¡Yoshimo! ¡Epa! Felicidades, felicidades, felicidades Feliz estar nuevamente aquí en mi país Al menos por un ratito Feliz aniversario 70 años de Panamericana Y sé que vengan muchísimos, muchísimos, muchísimos años más Y gracias por el apoyo siempre a nuestro talento Bienvenido, bienvenidos Dani, arrancamos ¿Estás dando la vuelta, Daniel? Por favor ¿O qué estás hablando? La que me ha sacado la vuelta eres tú Que te largaste Te largaste, sabe Dios, adónde y con quién Sin previo aviso Y sin ni siquiera reportarte Así que Taque, taqueabuso como el año Dani, ¿cómo te sientes? Panamericana cumple 70 años Y tu música siempre, siempre Como la de todos ustedes Suena aquí ¿Y cómo te sientes? Estoy feliz y muy contenta de estar aquí con mis compañeros Que así nomás no los veo, carajo Que si no es así Y aunque sea por videollamada Una llamadita así Para decir a mí A cómo están un par de chelas Oye, sí El artista tiene vida por si acaso Señora Nosotros también tomamos licor Somos bien Sobre todo nos gusta la chela Sobre todo Sobre todo Así que por favor Nada de estar idealizándonos Como si fuéramos muñequitos de Britín ¿Ya? Feliz de que mi radio favorita Este cumpleaños 70 años Gracias a toda la gente panamericana Por siempre Poner mis canciones La de todos mis compañeros Y apoyar al producto peruano Estapa de estapa Por favor, empiecen a traer el alcohol Por favor Que ahorita Por favor Tú sabes que una Y me encanta porque Brunela cuando tú decías No idealicen a los cantantes Brunela decía Es verdad ¿Sí o no Brunelita? Yo creo que la gente Pensaría que es pura agüita Nosotros somos agüita Y para Porque en el escenario Es pura agua Pero ya en tu casa No pues hermana Amás También salimos También ¿Tú eres ronera, pisquera, chelera? Chelera ¿Chelera? Chelera A la hora de la mañana Quien no ha tomado vino de caja No puede decir que ha tomado Alguna vez en su rival ¿Qué es vino de 8 lucas? Vino de 8 lucas Ahí en Amazonas Barrio Salto El vinta tripa El vinta tripa ¿Qué es vino de 8 lucas? ¿Qué es vino de 8 lucas? ¿Qué es vino de 8 lucas? A la vuelta el colecto Ay, ay, ay No sea verdad Y mi querido Wilmer ¿Tú por supuesto También quieres? ¿Vinero, ronero, whisquero? Bueno, a mí sí me gusta el alcohol Todo tipo de alcohol Con mi cigarrito Bien chévere Yo le meto a todo Y cuando estoy en buena compañía Peor Mira, él dice Él le mete a todo Y cuando está en buena compañía Le mete más ¡Giovanna, abarcanse, por favor! ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen? Hoy, amálo, Michael El trago, el trago Hoy, el trago Los oyentes Disculpen a la señorita Giovanna Pero es que así nomás no la visitan Entonces, está muy excitada El público pregunta Y el público nos ha pedido Por favor Que les pregunte Para empezar ¿Cuál es la salsa La salsa, sí, de tu vida La que más puedes cantar, Brunela? La que más te gusta, sí Salsa de tu vida, nostálgica Este, ¿nostálgica? O la que tú quieras Lo que la bailaría mil veces Y la que siempre pediría Ah, me encanta Carbonerito Me encanta Carbonerito Me encanta Esta podría bailar mil veces Me tomo Michela mil veces Con esa canción Y la vuelvo a repetir 50 mil veces Apunta, Javi Acá está Acá está Carbonerazo ¿Cuál es tu salsa? ¿Cuál es tu salsa? Ya, suéltalo Tengo que ver Tengo que fingir Así, 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 así Que suene Panamericana La que más te gusta Escúchame Yo Y si no suena en Panamericana Pide, por favor, Javisito Vuelveme a poner el pepapito Además, si me la pone Ya yo vengo todos los días Acá al costado A mi vecino los tengo Sí, porque me he puesto atrapía con esa canción Buenísimo Te hemos visto Te hemos visto en el Instagram Porque siempre estás cantando No, no Tranquila Daniela Wilmer ¿Cuál es tu canción? Esa que te pone Pero Que suene en Panamericana De todas maneras Hoy han venido todos ustedes Que han estado previando Es que así nomás no salimos No nos dejan salir de la pátula Entonces de la calle Estamos de morfianza Claro que sí Bueno, mira A mí la canción que me encanta Y es la canción de mi vida Y que podría ponerlo toda la noche Es Llorarás de Oscar de León Creo porque yo Yo crecí con ese tema Y yo tengo como ejemplo El señor Oscar de León Como buen cantante Es un ejemplo a seguir Y es el tema ¿Puedes cantarte un poquito? A ver, póngala 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 Si te quieras Siempre tú me esquivas De alguna manera A su oveja No, pero te salió lindo Esa es la parte que a ella le gusta Esa es la parte La vaca no se acuerda Cuando fue temer Brunela Brunela Dile algo a Amy Tú tampoco te hagas la traje No, pero Uno la ve a Amy Ay, mi hijita tía Sí, ¿no? Chico, chica Mis oídos, dice Por favor Sus manos son chiquitas Sí Yo soy un pan de Dios Un ratito Hablaste de las manos Voy a poner tu pelo así, Wilmer Y mira las manos Y en mí Esa onda de que La mano es la que dice la verdad Es cierto Oye, pero la mano de Wilmer Es de plátano bellaco Está empilada esta mujer Hoy día cambiamos de segmento Perdóname, perdóname Amy Acá voy a salir traumada por dos Amy, tu canción está Que siempre quieres escuchar En Panamericana Mira, siempre la que escucho Y la que me encanta Y cada vez que suena en la radio Me encanta y me puedo cantar Es esta que dice A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este pobre corazón Que se anda enamorando Romántico soñador Caballero aventurero Y ahí un poquito ¡Qué bonito! Aprovechando la voz ronquita de la mañana Para llegar a la tonalidad Pero rico, rico, rico Papi, Josimar Tu canción que siempre quieres Que suene en Panamericana Tiene que sonar No sé si suena acá Pero tiene que sonar Yo siento que es esta La voy a poner en todas Dale, dale Vejito calientito Y todavía lo ha buscado en su celular Entren al Facebook Es que esa canción tiene que estar en toda la fiesta O no Ese es el repertorio cuando ya quieres votar a la gente Y de las 3 de la mañana en adelante Recién por la canción Olvídate, esa canción es la que no falla Oye, una pregunta ¿Nunca se han pegado una bomba ustedes? No, no, no Yo, es más Con la placa sí me he pegado una bomba Con el tío Wilmer también Con Amy No, no, no Abro convocatoria abierta Por favor ponme el redoble de tambores Ella te lo pide Sí, sí, sí A todos los compañeros que falten Y a los que busca bien el redoble Pues sí, hijo Trabaja A ver qué tal A ver qué tal A todos los compañeros que nos hagan falta aquí en la cabina Y a los que quieran compartir una tarde o una noche de madrugada Amena Amena con todos nosotros Convocatoria abierta Para meternos una real chupeta Pongo mi casa Pongo mi casa ¡Qué rico! Pongo mi casa Puede entrar el 3X 3X Puede entrar el punto G De cañazo, de cañazo para arriba Pero Giovanna cuando Porque sabes qué También es bueno Porque nosotros nos conocemos Bueno, Susano Pero uno cuando está maledito Nunca sabe cómo Claro, pues El signo de la verdad ¿Te imaginas? Por ahí uno se va sacando el polvo El erótico ¿Qué fue? Nos vemos a tanta Giovannita Y seguimos en interno Chupando Por favor, por favor Porque estoy en este esfuerzo Porque si no la Jimena se estresa Vayan todos nosotros a las redes Por favor Por favor Brunelita Invita a que nos sigan a las redes ¿Cómo nos pueden seguir? Invítanos Como Radio Panamericana Ahí estoy yo todos los días Ahí sapeando todo Porque sale todo Ya saben Ya regresamos Chicos ¿Cuál es su radio favorita? Radio Panamericana Feliz aniversario Radio Panamericana ¿Te lo dice? Estamos al aire Seguimos en redes Buenas La gente Aquí tienen a los chicos Esto es todo tuyo No sigue Estamos en redes Esto está reventando Así que La gente me ha preguntado Si ustedes van a sacar alguna canción Pide a gritos Que saquen una canción ¿Se atreverían a cantar En algún momento juntas? Están en vivo Están en vivo por acá Por supuesto Ahora que la gente nos diga Quieren un cover Porque también entran en trompo Sacamos canción nueva Le dicen cover Sacamos el cover Y si sacamos un cover Después le dicen versión Y después versión Cover Y si sacamos la nueva Como que si Perdón Si sacamos el tema inédito No lo ven No, no, no Y si sacamos un tema inédito No tienen creatividad No tienen creatividad ¿Qué opinan ustedes? Que la gente siempre dice Los peruanos solo cantan covers Yo siempre hablo con eso Porque Frankie Ruiz Todo el mundo Todo el mundo Ha sacado covers Mike Cantoni Tiene un álbum lleno de covers Héctor Lavó Gio Zarante Gio Zarante Tiene una carrera De salsas Que todas son covers A su versión Obviamente Es más Con eso se factura Hasta mismo Los bravos Los mismos Los inmortales Héctor Lavó Inmal Miranda Oscar de León Todo el mundo Bueno, les cuento Que dan más de 1500 personas Conectadas ¡Epa! Trinela ¿Cuál es la tensión para ti Que hasta el día de hoy Te ha traído así más satisfacción? Eh Hay un tema Que me gusta cantarlo Que es este Señora Bueno, ese fue el tema Que El primer tema Que empecé a chivearlo Como se dice Y es el que siempre Me ha marcado A ver, a ver Un poquito Yo no he sufrido De excepciones amorosas Pero Pero No puede todavía Pero me gusta Me gusta Como si me hubieran engañado Un poquitito Un poquitito de esa Por favor Dale Cuando supe toda la verdad Señora Y era tarde Para echar atrás Señora Yo era parte De mi vida Y él Mi sombra Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Que era libre Y era mentira Estaba casado Que cantes Que te haga De las mías O de La que tú quieras Hay una Que Tú sabes que yo tengo algo Con las canciones Ya lo voy a decir Así De primicia Cada vez que yo me pego Con una canción Y ahí está Tao Que no me va a dejar mentir Me pego con una canción Automáticamente De la nada Se hace viral Y me pasó Con esta canción Que fue la que abrió La gala De los latin grandes Se nos rompió El amor De Rocío Jurado Yo sí soy bien señora Perdón con la voz mañanera Disculpe a todos los presentes Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieras Como fieras Jamás pensamos nunca En el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Eso ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Bolaño? Escúchame a toda la gente Mil perdones Mil disculpas Lo que pasa es que con Giovanna Tenemos tanta energía Hace miles de miles de años Que cada vez que yo la veo Siempre me hace hacer la misma Ya estoy harta Y al final Ya estoy harta Hermano Una que quieras cantar así Que te ponga como loco Bueno mira La verdad En sí Que me ponga como loco siempre Es una Una en sí Mira ¿Cómo es? Me tira perritos a mí Pero la abraza a ella ¿Qué es esto? Es que tú Tú me das un poquito de miedo Bueno el siguiente En las canciones En sí Cuando yo estoy melancólico Me gusta cantar mucho Es un tema Que fue disco del año En el año Que es este mío Bueno Escrita por mi hermano Y este se llama Un amor como el tuyo Jamás pensé volver a enamorarme Pero el destino Quiso compensarme Y tropecé con un amor tan grande Nunca pensé Que esto iba a pasarme Porque me tiene que pasar Nuevamente me declaro Un perdedor Ese es el tema Con ese tema yo Espérate Pero espérate Es que con ese tema ¿Dónde es? Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Azotamega Judo allá Lo que pasa Lo que pasa Es como esta canción Yo me volví a enamorar Ese es cierto Ese es cierto Yo me volví a enamorar Ese es cierto Es bueno No vas a explicar Porque hace Jujabro Cuenta por favor Bueno No me estamos a La aire La aire La aire La aire Puta que estoy quedando La aire ¿A la aire? ¿Para qué? ¿Al aire para qué? Abre la aire Vamos Vamos La aire La aire Hasta sin cargarla No puedo Y mientras tú sigues llorando Te traigo los metales Y el bambos Siéntame la peor ¡Másimo! Señoras y señores Entren al Facebook Entren al Instagram Estamos en vivo Haciendo una fiesta Con Brunella Torfoco En el TikTok también Daniela Estamos con Wilmer Amy y Josimar La música es viva por supuesto ¿Se quedó sin aire? Cuando está la música Voy a cortarla Corto a Daniela Y después se le escribe a Javier Javier Yobana está pisando mis canciones ¿Qué es esto? Discúlpeme Pero yo no soy como otra No Oye No pero Sabemos que a Yobana le gusta pisar Perdón Y también que me pisen Pero no Wilmer Pero por qué mi amor Mira tú sabes que tenemos un color precioso Tiene un color precioso No me encanta Tú eres hermoso Pero Mira esa combinación Mira Tú sabes Tú sabes que esto Todo puede pasar Uno se olvida de todo Amy que acaba de salir Amy está temblando acá Amy que acaba de salir del nido Sí, sí, sí Amy ¿Cómo estás? Asustada Un poco asustada No quiere ni hablar No te asustes Amy Pero está bien Ya los voy conociendo Ya sé que no voy a chupar con ustedes Amy estamos haciendo una ronda Bueno lo pueden ver también Luego va a estar colgado en las redes sociales ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? La gente que sigue subiendo Recuerda que hoy día Participa en todo Porque hoy sale una moto Les cuento Hoy regalamos una moto Una moto de la oriza En más de 10.000 soles Y la vamos a regalar Junto con ustedes ¿Ah? Sí Yo ahora estoy Yo puedo participar También También Participe No puede participar Daniel Ay si nena Ay si nena siempre es así Ah los de la casa Entonces regálame la moto Regálame la moto Hoy día sale una moto Mi querida Amy ¿Qué canción Para que la cantes Es la que Cuando la cantas Te hace Te transporta Te lleva Una que cantes siempre Una salsita Por supuesto A ver Yo creo que esta Esta es con la que Tipo empecé En el mundo de la salsa No recuerdo si fue esta Pero voy a arriesgarme Es la de la India Uy La de nunca voy a olvidar Ay por favor Por favor Mi querida Amy Me voy a intentar Miren, miren Entren Entren a las redes El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Porque estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Oye, perdón, perdón Bájame la música Bájame la música Bájame la música Bájame la música Un ratito Amy, esa canción Te trae recuerdos De alguien La veo muy enamorada Enamorada de mí Será hijita Y tú Daniela, ¿qué estás ahorita? Sacando los trapitos ¿Qué está pasando, ah? ¿Qué está pasando? Siga, siga, siga ¿Qué está pasando? Voy a responder No, no, no Ahorita Esta radio Para la americana Trapitos al aire Escúchame Nuevo segmento ¿Qué te está pasando Que nos estás invitando A tu casa a chupar Que nunca nos invitas A tu casa Voy a responder Le da un gancho de derecha Le da un gancho de derecha Voy a responder A la interrogante De mi compañerita Amy Gutiérrez Diciendo lo que alguna vez Dijo el magnífico Juan Gabriel Lo que se ve No se pregunto Ahora Amy Siga, siga Devuelve, devuelve Ahora Ahora Amy ¿Qué tienes que responder tú En estos momentos? ¡Eso! Uy, uy, uy Noqueado 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 Uy, uy, uy Patita de cuy ¿Qué tienes que responder? Uy, patita de cuy Está bien Está bien Entiendo 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 Muy bien ¿Qué te dice Brunella Con esa respuesta? No, pues seguro Está haciendo inauguración En su casa Lo que pasa Es verdad Lo que pasa es que yo Así nomás no salgo No tengo muchos amigos La verdad Me quedan muy poquitos Entonces después de tiempo Que lo estoy viendo Quiero tomar Y aquí nos vamos a Quiero olivar Y he puesto mi casa Para que no solamente Mis compañeros Sino todos los que faltan Se sumen A esta grandiosa Magnífica celebración ¿Por qué será? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Con tu cara! ¡Con tu cara! ¡Segundo! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dice ahora Porque Escucha Porque estoy enamorada De otra persona ¡Aaah! Sí, sí, sí Sigue, sigue Una persona que conoces muy bien ¡Mira de la cara! ¡Vení! Una persona que conoces muy bien Trapitos al aire ¿Quién? En dos amores Estoy perdido ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal? ¿Decer knockout? Bastante bien, de verdad ¡Qué bien! Te voy a decirte bastante bien ¡Qué bien! Ya, pero ¿cómo va? Queremos saber cómo va Esos corazoncitos ¿Sí o no? De Amy Y bueno, el mío no Pues ya mi corazón está guardado Pero escúchame Quiero ver cómo va El corazoncito de Amy y Daniela La gente quería saber Los corazoncitos en las En el ring de las Cuatro perillas ¡Uyuyuyuy! No seas muy zapato Nomás ¿Es el ring de las cuatro perillas O de las rodillas? ¡No! ¿Sabes qué es lo que a mí me da que hacer? Que el pobre Javier Está agarrándose la cabeza Diciendo ¿Para qué miércoles los invité? Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa ¿Sabes qué pasa? Que nadie Y un aplauso para ellos Ellos no son así normalmente Y se han abierto Estos son sus artistas favoritos Señoras y señores Ellos Josimar Canción que te vuelve loco Y una cantadita Y a mí me gustan las parrandas Y a mí me gustan las mujeres ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fue! ¡Oh! ¡Ay el extinguidor! ¡Ay el extinguidor! ¡Ay! No la verdad Te di el pase Te di el pase de la padula Te di el pase de la padula La verdad familia Panamericana Mil disculpas Pero la verdad No nos vamos a disculpar Con ninguno de ustedes Esta es la realidad ¡Somos así! Y fuera de bromas Y tocando un tema bien importante Y ahí creo que lo voy a decir A título de todos No somos muñequitos de torta No somos muñequitos Que están exhibidos en una vitrina O que se prenden y se apagan Cada vez que estamos en el escenario ¡No! Somos seres humanos Comunos y corrientes Así como ustedes Que están ahorita Torados en el tráfico De la Javier Prado Provecho para todos Y necesitamos salir Conocer gente Tomar algo Tomar aire Conversar Nadie nos escucha Ya nosotros mismos Estamos cansados De escucharnos a nosotros Al menos yo Ya me aburrí De escuchar a mi cabeza Todo el tiempo Estoy sola Hablando burles en mi casa Por eso amigos Abro convocatoria otra vez ¡Tambo en mi casa! ¡Tambo en mi currículum! No amiguito Tú no puedes ponerme En un redoble de tambor Y me vas a hacer El de mi chistán ¡Pim, pipim! ¡Pim, pipim! ¡Pim, pipim! Estamos hablando De las canciones De las chelas Y nada De esta palabra ¡De esta palabra! ¡De esta palabra! ¡De esta palabra! Brunela Nueva conductora Hazle casa por favor ¡Buenísima! Brunela Por favor ¿Podrías cantarte esa canción Que cantaste hace un ratito? Y en las redes sociales Me indican Que han pedido Que la cantes en vivo Aquí por el público Que está escuchando Por la radio Una cantadita La cantaste hace un ratito Él me dijo que era libre Como el mismo aire Que era libre Como las palomas Que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ya no se puede ya Bueno chicos Es un placer Ellos se quieren ir Y ahora mira Vamos con la foto de Daniela Una cancioncita Esto es improvisado total Una cancioncita Amy con Daniela Cualquiera que quiera Ahí está Escúchame Mira acá ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿Qué? Examen para la escuelita En Radio Panamericana Ya que mi amiga Giovanna No puede conducir Porque se ha quedado sin aire ¿Qué cancion? A ver ¿Qué cancion te sabes De los artistas Que están aquí? O sea de Brunela Topoco Del maestro Wilder Catagena De Amy Gutiérrez Y de Yosimar Brunela Cántate una De Daniela Vamos a ver Soplale Oye Si yo antes Yo antes que Que empiece a cantar Yo escuchaba pues a Daniela A ella A todas Entonces yo me sé toda Una, 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 una Una Últimamente algo pasa contigo Tus actitudes me hacen sospechar Ese perfume que trae No es el mío Y esa sonrisa Tampoco es normal Ya nos compartes Tanto como antes Son mil escos Esa la chiviaba Yo andé Dile a la gente Que es chiviar Por favor Para que sepa Ah ya Cuando yo Bueno Chiviar es trabajar Pero cuando trabajaba En secuencias En orquestas pequeñitas Con vistas Así pues Las digitales Daniela Una que te sepas De Brunela Yo me sé De todos Soy la alumna Aplicada De la clase Dice así Ponlo bien pues papito Mientras tú ibas con otra Yo estaba con diez Si me daba pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma razón ¿Y cuándo vas a cantar mentiras son? Me encanta esa canción Me encanta esa canción A ver la voz La voz La voz Un, dos, tres Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Yo lo hacía Porque era un cover Bueno es un cover muy bonito De verdad De Milagros Hernández Pero ¿Y cuándo vas a cantar mentiras son? Mentiras Ay ya Uy esta me raya Oye yo Todo hace años Mentiras son Si me dices que tu amor De mi amor se olvidará Y mi nombre ha de borrar Mentiras son Mentiras son Soy lo máximo en tu vida Mentiras son Pero para tu cumpleaños Nos tienes que invitar Te lo juro Yo llevo mis pistas Te puedo ganar el 23 de abril somos Señor Wilmer Si mi amor dime Una Yo creo que acá cambio Yo creo que acá cambio Muy bien Cambio, cambio Mi amor Mira Te besaría pero no sé No porque No si me puedes besar Porque el otro día yo conté Que yo soy como baño De restaurante chiquito Para hombre y para mujer Yo van a abarcarse Por favor Por favor Te estaría suplicando Ay Amy por favor No te hagas Vamos Amy La que tu quieres Se le mueve el micro Lo que quieras Mueve la vaina Acá está Acá Ay, ay, ay A ver, voy a cantar una de Yosimar De mi sonido Ayúdeme Porque ¿Qué? Sí me han mordido Dale No ¿Qué? No, no Vaya, no te vayas Mil disculpas a todos los oyentes De verdad Se están abrazando en estos momentos Yo mamá, basta ¿Qué? Estoy sudadita ¿Qué? ¿Qué? Sudadita 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 Mira Sudadita Y saladita ¿Qué? Oye, ya la acabamos Por favor Perdóname por favor Papá Dale, tres, dos, uno ¿Cómo se con la financiera? Ya Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Maestro En una de mis tonalidades Pero ahí La que me gusta es de mi tío Infidelidad Mala, mala, mala tú eres Entre todas las mujeres Infidelidad Ahora te digo Nena, limula Ya, chórate Tío, tío ¿Qué canción te gusta? Infidelidad ¿A ti no te gusta? ¿A ti te encanta? Oh, Michael Oh, Michael Pórtate bien, carajo Oh, pórtate bien, oh, eh No, tío, yo te quiero Pórtate a tus tíos, mierda Estamos con Los más bravos de la salsa peruana Señoras y señores Amy, una Una de todos Amy tiene que cantar una de todos No Este Ay, yo canté una Es que yo soy muy mala aprendiéndome las canciones Pero escucha a todos, obviamente Me hice una de Dani Que me acuerdo que estuvimos en un programa Y hicimos un ping pong Tú cantaste una canción mía Y yo canté una de tuya Así que esa es la verdad Que te vayas con ella Ya no niegues las cosas que yo he visto Esta traición no la resisto Ahora soy yo la que te pido Que te vayas con ella Pero largues el lejos de mi vida Que siento asco si me miras Esta traición me lastima Y una pregunta yo le tengo Alguna cosa que me intriga Porque de todas las mujeres Porque me engañaste con mi prima Esto se descontroló Que abuso con Bolaño Con la prima no En este momento Señoras y señores Se sortea la moto Redoble de tambores por favor señor Vamos a sortear la moto Ahorita en Radio Panamericana La computadora Les cuento Va entre los miles y miles De videos que ha mandado Va a chocolatear Y va a sacar un video Y la persona Vamos a decir el nombre Vamos a decir el nombre De la persona Si ahorita Perfecto Entonces computadora Haz lo tuyo Dilo Díganlo chicos Y la ganadora de la moto Que sortea Radio Panamericana Tambores Felicidades Mariela Guamaní Te acabas de llevar una moto Gracias a toda la gente Que confuso por los 70 años De Radio Panamericana Y bueno chicos Gracias por estar acá Los amo A ustedes Gracias 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 Cántate No sé si estaba cantando Estaba contando su vida Eso fue nocao Eso fue nocao Yo no peleo con damas Yo no peleo con damas Señora mentira Vente a mi vida Te la sabes ¿Cómo que no? Mentira Es estúpido que llama Que te dice que te ama Que se muere cuando estoy ¿Qué pasa con él? Es estúpido que habla Que te dice que te alaba Que te falta valor Causa hace años Mira si será farsante Yo llamo cuando marchaste Para decirme que tú Decirte que Que le había confesado Que te había de mi lado Y si no te lo pedía Que por ti Debería Pobre hombre Víralo ¿Algo así no? En el hombro En el hombro Como fue Oye Un aplauso para estos Reyes De la playa Por favor Josimar A tu público Bueno gracias Gracias Perú Gracias Panamericana Por siempre apoyar Al talento peruano Acá hay mucho talento Y de exportación Señores Felicidades Delante de todos De todos nosotros Daniela Patí Por esta nominación Hermana Que sea feliz 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 todo Como te lo dije En el Instagram Porque abres las puertas Para todos nosotros Que somos los artistas Del Perú Y abrimos puertas Para los artistas Que están saliendo También en este país Así que Soy feliz de ser peruano Y soy feliz Que en mi país Haga el talento que hay Así que felicidades Mi querida Amy Siempre en tu casa Panamericana Dios mío Me voy Pero un poco Trastornada Pero No mentira Hay que pasar el huevo Hay que pasar el huevo Y huevo negro Huevo negro Aunque parezca mentira Aunque parezca mentira Estas chiquitas así Te rinden En vieja O sea Hoy qué pasó Dios mío Me fue la mierda El programa Escúchame Yo me quería despedir Bueno tú querías despedir Pero no sé qué ha pasado Y a lo más de mí Te salió a los chupos Pero me dejaron que rindo bien Me ha dejado bien Mi tío Will La gente está como loca En el Facebook En el Instagram Confirmo En el escenario Eso es verdad Eso es verdad Bueno agradecer A todos mis compañeros Gracias Porque de hecho Nosotros todos lo hacemos Genuinamente Es con mucho amor Todas las risas Todas las bromas A mí personalmente Siempre me ayuda mucho Encontrarme con todos Para escucharlos Escuchar sus consejos Observarlos Y felicitarlos Por cada uno Lo que está haciendo Porque eso motiva A los demás Y como dice Yosimar Daniela Gracias por abrir Esta puerta tan grande Para todos nosotros Como peruanos En los Grammys Te queremos Te hemos estado acompañando Estamos felices Para nosotros Desde que te nominaron Ya eres una ganadora Así que espero Que siga yendo Tu carrera increíble En ascenso Como ha venido siendo Hace tiempo Y pues nada Yo voy a seguir Los pasos de mis compañeros Gracias Radio Panamericana Por siempre Contar conmigo En estos días tan importantes Feliz 70 años Y que sean muchos años Y rindo bien Por si acá En el escenario Vayan a ver Por favor Wilmer Tú que has venido Con micrófono Por favor Con micrófono incorporado Con micrófono incorporado Mi amor dale Por donde hablo Por donde hablo Porque a mi me gusta Lea dos manos Por donde hablo Porque a mi me gusta Lea dos manos Por donde hablo Lea dos manos Mira La verdad Hasta que tiembla Amy Vamos a ver Ya ok Vamos Vamos a lo que La verdad No espérate 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 La pierna Por acá Que está pasando Son las cucarachas Si Son las cucarachas En si Aunque Aunque no lo Aunque no lo crean Voy a decir algo De corazón Yo soy Muy admirador De todos mis compañeros Que están acá Al lado mío Aunque no lo crean Yo los veo Todos los días Los observo Todos los días Y aprendo de ellos Tanto de Brunela De Daniela De Amy De Yosimar Yo los llevo siempre En el corazón Y los tengo siempre presentes Y Felicitarlos a ellos Porque esta lucha Es bien dura Y por seguir en este camino Que es Tan difícil Pero no imposible A Soma Vega Pero el segundo Cartagena Danielita por favor Nada Yo ya Todo lo digo siempre A mis compañeros Millones de gracias Por sus buenos deseos Sé que me han acompañado De las pocas personas Que me han escrito Los tengo aquí A los que Se hicieron Parte De esa semana De celebración Junto conmigo Porque de verdad Lo que dicen es cierto Yo creo que Aquí en nuestro país Hay mucho talento Y lo que hay que hacer O empezar a dejar de hacer Es en escuchar O prestar mucho oído A lo que nos dicen De afuera Que tenemos O no tenemos que hacer Vivan su sueño Como ustedes Deseen Trabajen Esfuércense Esto es solamente Constante sacrificio No importa Si hoy te caíste Si mañana No consigues El dinero Para grabar O lo que sea Los sueños Se hacen realidad Y creo que De corazón Le deseo A todos Y cada uno De los que me están Escuchando A mis compañeros Aquí A los que faltan Que se cumplan Todas esas metas Que tienen en la cabeza En el corazón Que gocen De una nominación Que se ganen Un Grammy Que se ganen El premio Que quieran Pero sobre todo Que sigan Teniendo voz En la garganta Para seguir Cantándole A toda la gente Que tanto los quiere Gracias Panamericana Y feliz De este año De tapa Estaba Daniela Estoy esperando La dirección Puedo ir a chupar Más tarde A venida Brunela Bueno Por favor Sabes que es tu casa Me encanta Porque es la primera vez Que puedo tenerte Aquí en Panamericana Ya hemos estado juntas Así es Has crecido Increíblemente Y acá Acá está tu público Que te pide Que te escucha Y todo lo que quieras Mira primero que todo Le doy gracias a Dios Por ponerme en este camino Y por ponerme también Personas buenas Bueno en el camino Vas conociendo de todo un poco Pero agradezco Todas las oportunidades Que me da De lo bueno se disfruta Y de lo malo se aprende Felicitar a Daniela Bueno yo recién Hace poquito Te felicité Porque estaba Como Hace poco Estaba un poco mal de salud Pero La felicité Porque estamos orgullosos No solo yo Sino todos Estamos orgullosos de Dani Que como han dicho Mis compañeros Ella nos ha Cedido este paso Y nos ha abierto las puertas Para nosotros también Tener oportunidad En aquello Y leo acá los comentarios Estoy viendo la transmisión En vivo Pero bajo el volumen Y veo todos los comentarios Y veo todos los comentarios positivos De que la gente Se está divirtiendo mucho En su hogar Y disfrutan de De lo que estamos haciendo ahorita Que es disfrutar Como nosotros somos O sea ser nosotros Y eso me pone muy contenta Y agradezco A todas las personas Que nos apoyan Y nada Que nos sigan apoyando Porque como dice Acá nuestro compañero También El camino es duro La lucha es dura Pero no es imposible Y bueno pues A disfrutar de esta carrera tan bonita Gracias por todo Que Dios me lo bendiga Gracias a Radio Panamericana También por brindarnos el apoyo Y por permitirnos también Estar aquí Disfrutando de Para contar algo Para contar algo Y ojo Ojo Perú Los talentos peruanos Estamos en el ojo del mundo Señores En el ojo del mundo Y todos somos peruanos Eso es lo más importante Que el Perú Arriba Perú Porque la lucha es dura Como no te voy a querer Como no te voy a querer Si eres mi Perú Querida Mi país Bendito Que me vio nacer Como no te voy a querer Como no te voy a querer Si eres mi Perú Querido Mi país Bendito Que me vio nacer 70 años Panamericana Muchísimas gracias Gracias a toda la gente Y les voy a pedir un último favor Antes de cerrar En el WhatsApp Envía corazón Si te gustó Tremenda fiesta Que hicimos 997-594-204 Revienta el WhatsApp De Radio Panamericana Para que ellos sientan Que ustedes se han divertido La han pasado chévere Gracias por escucharnos Ya los están mirando Ahí están los corazoncitos Para todos ustedes Corazón, corazón Porque ustedes son el mejor público Chicos Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Y gracias por mostrarles también A los artistas Que ustedes están ahí siempre Con radio Miren ¿Han visto? No sé si llegan a ver Corazón, corazón, corazón Así acostúmbrense Sus artistas son así Son unos locos Quieranlos como son Por favor No los intenten cambiar Y si en las encuestas Le preguntan ¿Cuál es su radio favorita? Ustedes responden Radio Panamericana Y la radio más escuchada En todo el Perú Panamericana Su música quiero bailar y escuchar Súbala pa' que tú veas Yo de Panamericana Esa soy yo Panamericana ¿Cómo te gusta mi boy? Esto es lo que el Perú quiere escuchar Su música quiero bailar y escuchar Súbala pa' que tú veas Yo de Panamericana Esa soy yo Panamericana Panamericana